De mi corazoncito, que bien le levanto amor Comprende por un cantante, y baila conmigo este sol Que estés muy más alegre, del cual a corres vos Báilete San Juanaco, baila lo que está linda Báilete San Juanaco, vengan los indios cantando Que estés arros y gozón, traigo penales y amagas Y trojan de dulce sabor Báilete San Juanaco, baila lo que está linda Báilete San Juanaco, baila lo que está linda Báilete San Juanaco, baila lo que está linda Báilete San Juanaco, baila lo que está linda